Hola mami chulas, ¿cómo está cada uno de ustedes? Mis amores hermosos, ¿cómo me las están pasando? Yo sé que los dejé picado con el video anterior, algunos sí, algunos no, y en thank you so much, en God bless you. Fíjese que no es por nada, yo no sé cómo se da cuenta la perrita que continuamos con el otro video. Mire, mire. Alabar a Jehová, es para siempre, aleluya, rey. Prepárate para que sientas en la spirit de Dios, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Aleluya, dice la muñeca. Mire, mis amores hermosos, pues yo me admiro, porque ella no sabía que es otro video, ¿cómo vas a ver si es el mismo día, el mismo rato? Y a ella le gusta iniciar los videos junto conmigo, muchas gracias a usted que le gustan las mascotas. A mí, pues ya conmigo es como parte mía, porque realmente tenemos 14 años ya con ella, vamos a, 13 años, vamos para 14 años, o sea que le damos un año más de vida. No, mucho, mucho, muñecas. Y este, ella le gusta salir. Así que miren, mami chula, como se lo repetí anteriormente, mi receta, la de las berenjenas empanizadas ya están, allá están en aquella esquinita enfriándose. Miren, ahorita lo que yo voy a hacer es, en este, en este video ahorita, ven que no hice todas las berenjenas, miren. Eh, me quedaron, porque son bastante, entonces aquí voy a hacer unos rellenos de berenjenas, rellenitos de berenjenas con queso. Miren, aquí tengo un pedacito que es queso mozzarella, como me quedó cajito de la pupusa, en vez yo lo hago así, masita, para que me quepan ya estas bolsitas tan chiquitas, mamita linda. Miren, aquí tengo un pedacito de queso mozzarella, pero usted, si no tiene queso mozzarella, lo puede sustituir por queso fresco. Lo único que en esta, lo que vamos a hacer es telarla, es a quitarle la cascarita, porque si la dejo con cascarita, el huevo no lo agarra, la cascarita. Entonces, a estas sí les quitamos, porque estas van a ir envueltas en huevo. Miren, yo aquí ya tengo cuatro huevos, ya separé la clara con la yema, y ahorita lo que voy a hacer, miren, a darle merengue, tingue, tingue, tingue. Entonces, ya lo voy a levantar a punto de nieve, miren, es berenjena, en el video anterior, yo ya enseñé que chulada de berenjena que me conseguí, mamita linda, miren. Si usted quiere, se la quita, si usted quiere, no se la quita, miren. Pero de todas maneras, la cascara no se la come uno. La cascara, bueno, yo la voto, Rafael se la come, dije que él se la puede tragar, dice, yo no me la trago la cascara. No me gusta, así que miren, esta berenjena vio en el video anterior, va. Entonces aquí, miren, lo que lo voy a hacer es a rellenarlo, miren, voy a darle el acercón aquí, ajá. Miren, solamente dejé la harina, esta es la que voy a ocupar, y los huevos, miren. Esta sí va a llevar salsita, mamayita linda. Miren, aquí le voy a poner el queso mozzarella, miren, mami chula, mami chula. Miren, así, miren, así voy a rellenarlos todos, miren. Y luego lo voy a pasar en huevo, y aquí, miren, ya tengo uno. Y así sucesivamente voy a ir haciendo con los otros, miren. A quitarles la cascara y a rellenarla con el quesito, con este, miren. Y luego cuando, luego después voy a batir el huevo a punto de nieve. Son cuatro huevos, ya los separé. Cuando ya lo tenga a punto de nieve, voy a echarle las yemas, miren. Solo voy a ocupar harina de esta blanca, harina de pan todo uso. El aceite ya lo voy a pasar en otra cacerolita allí. Luego la freímos y hacemos una salsita, mami chula. ¡Rico! De chupete. Entonces, mami chula, yo ya tengo enharinada mis, mis, las berenjenas. Miren, ya las tengo enharinada. Quiere decir que las puse aquí enharina, así. Bueno, un agachoncito chiquito, miren. Miren, así, para que pegue bien el huevo. Porque estos son rellenitos, rellenos de berenjena con queso. Miren, aquí yo ya tengo el huevo bien batido y ya le di merengue. Ay, lo batí a manita, mamayita linda. Un poquillo arrepentida porque, miren, porque duele un poquito la mano y como la mala, la costumbre a lo fast tu papa. Miren. Primero batí las claras, luego le eché las yemas. Tengo que hacer el casamiento. Vamos a ver si este boladito ya está caliente. Para poderla poner ya aquí. A ver si ya está caliente. Este boladito ya tiene que estar caliente. Entonces, miren, mami chula. Y hoy con la primera ya, miren. Hombre, ya es todo pronto. Todo pronto. Miren, ya metemos al huevo. Y luego la metemos al aceite. Miren. Sí se vio, ojalá. Miren. Voy a poner la otra. Miren, solo me van a salir uno, dos, tres, cuatro. Uy, que esa berenjena estaba grandísima usted. Miren. Vamos con la otra. Luego. Vamos con la otra. Miren. Es que son mozarela que tiene adentro. Si usted puede poner el queso que usted quiera, mamita. El que más le guste. Miren. Luego le vamos a dar guayete. Miren. Cuatro. Aquí me falta uno todavía. Cinco más al día. Bueno, voy a darle vuelta primero. A rato se hace el lavando de las manos, mami chulas. Miren. Vamos a ver, vamos a ver. A darle vuelta al primero. Con cuidadito tiene que darle vuelta, miren. Con cuidadito, mamacita. Así como que está jugando, dijera mi mamá. Ajá. Miren. Con cuidadito para que no se le vayan a pelar todos. Miren. Miren. Y así, sucesivamente. Y le dimos vuelta, a ver. Así como que lo vamos a ir sellando de la orilla. Miren, mami chulas. Ahorita, solo le voy a dar así como con la orilla. Y ya. Me lo saco, miren. Ah, está mi rellenito, ves. Ahorita lo voy a sacar y lo voy a poner aquí. Y voy a hacer una salsita. Miren, ya están doraditas de los dos lados. Miren qué bonita sale. Ahorita lo que voy a hacer es hacer una salsita, miren. Y la voy a dejar ir en la salsita. Miren. Estas van rellenas de queso. Estas son rellenos de berenjena con queso. Miren. Ahorita me falta una todavía. Mientras tanto, voy a ir preparando ya lo que voy a hacer el juguito. Y esta es la última ya, mamá. Vamos a echar más huevo. Miren. Y ya. Voy a hacer la salsita, mamá chula. Miren. Rico, van. Vamos a los rellenos de berenjena con queso, miren. Entonces, pues, mami chula. Miren. Yo ya saqué mi rellenito. Aquí están. Ahorita aquí me quedó un pizquito de aceite que me dicen, mira. Entonces, miren. Lo que vamos a hacer ahorita es a poner uno. Ahorita voy con la salsita. Lo voy a hacer al estilo fast to fast. Miren. Ajo. Ajo. Rico. Amor. Sabor. Miren. Y va todo lo demás. Ahorita yo aquí. Bueno, aquí no ocupé este hoyito, vamos a hacer. Lo voy a hacer más para acá. Voy a. Aquí tengo cebollita picada, pero necesito que mi ajo, mi ajo. Y aquí tengo un manojito de. De. Va a botar la hueleita del toro. Toro Gil. Miren. El ajo ya se me doró. Miren. Miren qué bonito. Y esto ya despidió de sabor rico. Ahorita voy con la cebolla, mi. Miren. Ritmo. Póngale ritmo, mi gente. Miren. Miren. Esto huele súper, 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 súper rico. Miren. Yo tengo la puerta del garage bien abierta, mamayita. Miren. Ahorita, ¿qué es lo que voy a poner? Miren. Como ya se doró la cebolla y el ajito me despidió, mamayita. Este charquito de aceite. Un sabor rico. Ahorita, yo aquí ya tengo este, una pasta de tomate. Y le eché un tantito de agua, miren. Pastita de tomate, miren. Miren. Ahorita va para adentro Coutepete. Miren. Adentro Coutepete. Tere, 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 tere. Miren. Ahorita, le vamos a poner pimienta. Miren. Pimienta. Amorcito corazón, yo tengo tentación. Miren. Tararararararán, tarararararararán. Miren, mami chula. Vamos a hacer la salsita porque esta, la berenjena, acuérdense que este boladito contiene agua y eso de bolada está. Ahora voy a, voy a el perejil, miren. Lo vamos a picar. Vamos a echarle un poquito de perejil. Miren. Esto es fast to fast y es súper rico, súper delicioso. A mí se me siente largo porque, hablo hasta en el llanova, hablo por los codos. Ajá, mil disculpas, pero échele ganas a la vida, échele sazón, échele sabor y todo lo demás les habrá mucho que mejor con ese amorazo que usted le va a poner. Miren, rico. Miren. Así que miren, aquí está de rico, de delicioso y fácil, miren. Son rellenitos de berenjena con queso, miren. Miren, 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 miren el corazoncito. Ahorita vamos a probar de sal y ya. Miren. Ay, este chuncherete no. Bueno, ¿y cómo estaba este bolado? Será que colombiano en juta. En juta. Sí. Miren. Enjuto. No, quizás así era, va. Enjuto. Ja, ja, ja. Enjuto. Ay, chifra. Quiero probar aquí. Vamos a ver cómo está de sal y tal. Le falta un poquito, un poquito más de, un poquito de consomé. Un poquito de consomé. Un poquito de consomé. Miren. Miren, mamá, ya está chula. Nada más y nada menos que eso lleva. Si usted quiere hacer una pasta, es opción suya. Si usted quiere hacer un arrocito blanco, es opción suya. Yo, en mi caso, voy a hacer un arrocito blanco. Miren. Me di de mi cucharada, el penchupo. Yo me di de santísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, mamis chulas? ¿Qué? Ya el ritmo ya lo lleva. Ahora te la vamos a meter. Miren, esta cosita está hirviendo. Miren. Ahorita lo apago. Y ya. Porque esta cosa es fast to fast. Miren. Esta es una de huevo. Miren. Cabalitos. Cinco animalitas me pusieron. Miren. Y este bolado ya está. Miren, mamayita. Miren. Aquí están las ricas y deliciosas rellenos de... Berenjena. Miren, mami chula. Esto está... Y con queso. Se fijaron que queso mozzarella puse, ¿verdad? Y no se sale, mamayita blinda. Miren. Miren. Ahí está hirviendo el morancetito. Póngale ritmo, mi gente. Miren. Allí está. Ya. Miren. Yo aquí le... Esto lo boto. Miren, mamay chulas. Aquí les presento los rellenitos de berenjena con queso. Miren, 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 corazoncito. Love you so much and God bless you. Miren. Con una berenjena. Berenjena empanizada y relleno de berenjena con queso. Miren, mamay chula. Ahorita el arroz a hacerlo, mamayita. Miren. Pero es que ahí tengo un gran poquetazo de frijoles, corazoncitos. Miren. Corazoncitos. A hacer casamiento hoy. Miren, tengo este montón de frijolitos con pito. Marín. Solo las tortillas le faltan chulitas, así. Miren. Así que... Uy, uy, uy. Tengo que... Es que estas cocinas, uno las limpia y siempre se miran todas caretas para usted. Miren. Caretísimas, miren. Pero como uno está cocinando usted. ¿Ves? Miren. Las estaba de choi, 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 y lo mismo queda. Ajá. Así que... Love you. Love you, love you, love you, love you, love you. Música Música Música